¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal de Fútbol con Todo. Ya saben, yo soy amigo Octavo. Hoy les traigo mis pronósticos de la jornada número 7. Ya van 6 jornadas y esto se está poniendo muy bueno allá en la punta. Por diferencia de 3 puntos, hay equipos muy pegaditos y se está poniendo muy bueno. Y podemos saber qué pasa en la jornada número 7. Pero antes de continuar, ya saben, por favor apóyeme con el video. Suscríbanse a que están suscritos, un clic en la campanita y compartan, por favor, para que más gente conozca este canal. Y también, acuérdense, se pueden llevar 800 pesos si me mandan sus pronósticos con marcador. Y el final de la jornada 17, el que tenga más puntos, ese se va a llevar 800 pesos totalmente gratis. Y pues bueno, vamos a ver cómo está la tabla hasta el momento, hasta la jornada número 6. Aquí lo voy a poner un ladito, miren, aquí un ladito. Perdón, traigo tos. Y pues, como vemos, Alex va con 46 puntos en primer lugar. De ahí sigue Rorro con 44. Luego sigue Samuel con 39. Evelyn, Erika y Luis con 37. Y luego José Miguel con 36. Igual que Santiago, luego sigue Christopher, Erika, Gustavo, Jesús, Tomás, Alexander, Calipso, 13 Relap. Manuelito, Reino Carreto, Spotmac, Martín Juárez, Cristian Vázquez, Legan 47 y Diablo Rey. Así es que, así es como está el momento de la tabla de puntos hasta la jornada número 6. Siga participando. Vamos a ver qué tal les va al final de la jornada número 17. Acuérdense, mandármelos ahí en los comentarios con marcador y una hora antes de que empiece el partido lo más posible, por favor. O si no, antes de que empiece el partido que me lo mandan ya que empezó el partido, no lo voy a tomar en cuenta para que tomen sus precauciones y lo manden a tiempo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo está la tabla general hasta el momento. Pues Monterrey va en primer lugar con 14, igual que en América, por diferencia de goles. En América va en segundo lugar con 14 igual. Tigres con 14 igual, por diferencia de goles. Y Daisy, Cruz Azul, Pachuca, Pumas, Guadalajara, Necaxa, Toluca, Atlas, San Luis, Mazatlán, que ya subió al número 12 con su victoria. Querétaro, León, Santos, Puebla, Tijuana y Juárez, que no levantan ni Tijuana ni Juárez. A ver, a ver cómo le van sus técnicos. Bueno, Juárez ya acaba de cambiar técnico, ¿no? Igual que Santos también, pero bueno. Vamos a ver qué tal les va esta jornada número 7. Y pues bueno, ahora sí, vamos a darle a esto la jornada número 7. Y arrancamos la jornada 7 con el partido entre Querétaro contra el Necaxa. Este partido será el viernes 16 de febrero con horario de 5 de tarde del Pacífico, 7 de noche, hora del centro. Querétaro viene a empatar contra Tucholo de Tijuana, 1 a 1. Y Necaxa viene a empatar a 3 goles contra el Toluca. Híjole, yo aquí muevo con Necaxa. Creo que Necaxa está haciendo un buen trabajo ahí, Fentanes. Muy buen trabajo en la defensa. Bien ordenadito el equipo. Yo creo que este partido se lo lleva el Necaxa. Aunque Querétaro no es fácil ganarle. Creo que le va a complicar Necaxa, pero creo que va a ser capaz de sacar el resultado 1 a 0. Y de ahí nos brincamos el mismo viernes 16 de febrero con el partido entre Mazatlán contra el Guadalajara. Este era un horario de 7 de tarde del Pacífico, 9 de noche, hora del centro. Mazatlán viene a ganarle 2 goles a 0 al Atlas. Y Guadalajara viene a ganarle 2 goles a 1 a Juárez. Entonces, híjole, va a estar entretenido este partido. Perdón, va a estar entretenido. Y yo creo que aquí le veo jugar y creo que va a ser un empate. A Mazatlán lo veo con cierta dinámica que le puede afectar a la defensa del Guadalajara. Según mi perspectiva, según lo que yo veo, va a estar interesante este partido. Y aquí yo me ubico un empate 1 a 1. Y ya nos brincamos al día sábado con el partido entre San Luis contra Tijuana. Es el sábado 17 de febrero con un horario de 3 de tarde del Pacífico, 5 de tarde, hora del centro. San Luis. San Luis que viene a perder contra Corazul, 3 goles a 0. Y Tijuana viene a empatear contra Querétaro 1 a 1. Pues yo aquí, híjole, es que veo, a cuál veo menos peor de los dos equipos. Porque los dos, híjole, andan para la calle de la amargura. Pero creo que yo veo menos peor a San Luis. Es que a Gustavo Leval como que se le está cayendo el equipo. Se le está cayendo. Pero esta es una oportunidad para que San Luis pueda resurgir como el ave fénix. Contra los cholos que van en penúltimo lugar a la general. Y yo creo que aquí San Luis se va a llevar el marcador. Por lo mínimo. Pero creo que se va a llevar el marcador. El partido con un marcador de 2 goles a 1. Perdón. Y el mismo sábado se va a llevar el partido entre Juárez contra Puebla. Juárez que viene a perder contra Guadalajara. 2 goles a 1. Y Puebla que viene de perder contra Pumas. 3 goles a 0. Híjole. Ni a cuál irle. Ni a cuál irle. Juárez anda pésimamente mal. Puebla igual anda mal. Ambos equipos. Uno va en el lugar 16. Otro va en el lugar 18. Va a ser un partidazo. Híjole. Aquí voy con un empate. Yo creo que estos equipos van a empatar 0 a 0. Voy con un marcador de 0 a 0. Y de ahí le brincamos con otro partidazo. Este va a ser un partidazo. Pachuca contra el América. Sea el mismo sábado 17 de febrero con un horario de 5 a tarde del pacífico. 7 de la noche, hora del centro. Pachuca viene a perder 3 goles a 2 contra el Monterrey. Y el América viene a ganarle un gol a 0 a León. ¡Híjole! Todos los equipos que enfrentan a América van a tope. León le jugó a tope el partido pasado. A pesar de que León va en el lugar número 14, 15, para ir a la tabla general. Y no es la excepción con Pachuca. Pachuca va a jugar a tope. Si juega Pachuca como jugó en el primer tiempo contra Monterrey. A Dios Nicanor le va a golear en la América. Pero si juega como en el segundo tiempo contra Monterrey. Aguasera, en la América se puede llevar un susto. Pero va a ser un juego muy bueno. Muy entretenido. Muy dinámico. ¡Híjole! Si Chiquito Sánchez se pone las pilas. Yo creo que va a ser un juegazo de Chiquito Sánchez. Pero bueno, yo aquí voy con un empate y creo que van a quedar 1 a 1. Y de ahí lo brincamos con el partido entre Cruz Azul contra Tigres. Otro juegazo. Otro juegazo. Este era una hora de la cita tarde del Pacífico. Una noche, hora del centro. Cruz Azul viene de ganarle 3 goles a 0 a San Luis. Y Tigres viene a ganar 3-0 a Santos. Va a ser un juegazo. Sobre todo Cruz Azul viene levantando. El técnico, ¡híjole! Ha hecho un buen trabajo. Yo creo que se ha mentalizado. Ya creo que ya están entendiendo al sistema de juego del técnico. Y Tigres, ¿qué puedo decir? Tigres es un equipazo. Si Boldi sabe cómo organizar su equipo. Sabe cómo jugar sin Guiñac. También ya están aprendiendo a jugar sin Guiñac. Ese era mi pendiente con Tigres. Bueno, no pendiente, sino... Yo me preguntaba, ¿cómo le va a hacer Tigres ahora que no esté en Guiñac? Porque Guiñac ya no está riniendo como hace 2-3 años. Entonces ya está en la banca. Ya está 45 minutos, no todo el partido. Y entonces creo que Tigres está haciendo bastante bien. Bastante bien. Y esto va a ser un juegazo. Va a ser un juegazo. Y creo que aquí... Yo creo que Cruz Azul se va a llevar el partido. Como está jugando Cruz Azul, lo veo muy dinámico hacia el frente. Tigres también, pero Tigres tiene un problema de que si le juegas muy rápido. Si son más rápidos que los defensas de Tigres, se llevan sustos. Entonces yo aquí muy Cruz Azul y creo que va a ganar el partido con un marcador de 2 goles a 1. Y ya nos brincamos para el día domingo con el partido entre Atlas contra el León. Atlas viene de perder contra Mazatlán 2 goles a 0. Y el León viene de perder con el América 1 a 0. Este va el domingo 18 de febrero con un horario de 2 de la tarde del Pacífico, 4 de la tarde de la hora del centro. Perdón. Híjole. Yo aquí de los equipos al que veo mejorcito es a León. Es que de hecho si León jugara como jugó con el América, sería otra cosa en la tabla general de León. Estuviera en los primeros lugares. Pero no sé por qué no juega, así como lo juega en la América, juega en los demás partidos. Entonces, yo muy con el León. Creo que si aplica esto mismo que hizo con el América en el segundo tiempo, sobre todo con los cambios, se va a llevar el partido porque Atlas lo veo flojito, lo veo flojito. Y creo que León se va a llevar el partido con un marcador de 2 goles a 0. Y el mismo domingo se viene el partido entre Pumas contra Santos. Este será un horario de 4 de la tarde del Pacífico, 6 de la tarde de la hora del centro. Pumas viene de ganarle 3 goles a 0 a Puebla. Y Santos viene de perder contra Tigres 3 goles a 0. Yo aquí voy con Pumas. Creo que Pumas está haciendo buenas cosas. Creo que lo de Leo Suárez le cayó bien a la América. Digo, pero en la América. A Pumas. Híjole. Y creo que va a ser un buen trabajo en Pumas de Leo Suárez. Y yo creo que aquí también se va a llevar el partido. Aunque, claro, Nation Breeze ya va a empezar a dirigir al Santos. Yo creo que ese partido contra Pumas. Pero aún así creo que Pumas se va a llevar el partido por la mínima. Porque también Nation Breeze va a empezar a aplicar su estilo de juego. Que es arrancar de atrás, defiendo bien y ataco. Entonces, Pumas tiene muy buena dinámica enfrente. Entonces, ahí le puede afectar a Santos. Entonces, yo creo que Pumas se va a llevar el partido con la mínima. La mínima de 1 a 0. Y ya para cerrar la jornada número 7. Se ve el partido entre Monterrey contra el Toluca. Monterrey que viene a ganarle 3 goles a 2 al Pachuca. Y Toluca viene a empatar 3 goles contra el Necaxa. Yo aquí muy con Monterrey. Creo que las individualidades de Monterrey están funcionando bien. Está haciendo buen trabajo. Y Tano Ortiz, pues aprovecha esas individualidades para rescatar y sacar puntos. En Liguilla va a ser otra cosa. Ya conocemos cómo es Tano. Pero en torno regular, sus equipos golean, gustan. Entonces, este partido creo que va a golear el Monterrey y va a gustar. Entonces, yo a Toluca lo veo bastante, no flojito, pero no al nivel de Monterrey. Y creo que este partido se lo va a llevar a Monterrey con un marcador de 3 goles a 1. Y bueno amigos, estos son los pronósticos de la jornada número 7. Por favor, ahí mándenme en los comentarios sus pronósticos con marcador. Y participen por 800 pesos. Ahí los reviso yo, los pongo en Excel y voy sumando el puntaje. Así que participen totalmente gratis. Y también los invito a escuchar La Hora del Taco. La Hora del Taco. Ahí es un programa en vivo, totalmente en vivo. Los domingos, los martes y los jueves. Un horario de 6 de la tarde del Pacífico. 8 de la noche, hora del centro. En Facebook, así lo pueden encontrar con este logo que está aquí. La Hora del Taco. Ahí realizamos fútbol mexicano, varonil, femenil. Selección mexicana, Copa América, Copa Oro, Mundial, lo que se venga. Ahí lo analizamos junto con Freddy, Delfino, José Ramón, Mae, Liana y su servidor. Ahí analizamos el fútbol mexicano. Está muy bueno el programa, totalmente en vivo. Y ahí no pueden escuchar también en Comandante 101.3 en Tuning Radio. Ahí no pueden escuchar también totalmente en vivo. Así es que los invito a que lo escuchen y se vayan a dar cuenta que es un programazo. Y bueno, antes de irme también, por favor, apóyenme en mi canal de video. Suscríbanse al canal de suscritos. Un clic en la campanita y comparta, por favor, para que la gente conozca este canal. Así es que yo les pido, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Adiós.